Otro argumento en favor de Brasil es la táctica fija y con intérpretes que permanentemente muestran su habilidad. Esta, una de ellas con Riveliño, presente con este disparo a través de un tiro libre en el Mundial de Alemania 74. Roberto Riveliño, haciendo gala de un potente disparo con pierna zurda, hacía daño a los rivales. ¡Gracias!